Y ahora nosotros nos enlazamos vía Skype a Los Ángeles, California, con Francisco Moreno. Él es activista y director del Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica y también es miembro de Fuerza Migrante. Buenas tardes y bienvenido, Francisco. Buenas tardes, Wendy y Carlos. Buenas tardes, Francisco. Oye, cuéntanos de la iniciativa que están lanzando hoy en beneficio de nuestra comunidad. ¿Quiénes pueden beneficiarse y qué es lo que estarán recibiendo? Bueno, Fuerza Migrante es una plataforma binacional integrada por más de 150 líderes comunitarios, empresarios, artistas, comerciantes, que lo que pretendemos es de alguna manera empoderar a nuestra comunidad inmigrante. Y ahorita con esta emergencia del COVID-19, justamente hemos integrado tres acciones principales para poder apoyar a nuestra comunidad, ¿verdad? Y poder mitigar el impacto económico y emocional de los retos de la salud de esta emergencia. Esto básicamente va dirigido a las personas no incluidas en los paquetes de asistencia financiera federal, o sea, que no recibieron ningún estímulo fiscal, o sea, ningún cheque ni nada. Entonces, hay tres, justamente tres acciones. La primera acción es la de salud. Hay que promover e incentivar la atención médica remota para los migrantes sin acceso a estos servicios de salud, porque sabemos de que mucha gente no tiene seguro y no tiene pues qué hacer. Entonces, nosotros vamos a promover esta, que haya doctores a la mano por teléfono o por videollamada para que los puedan recetar justamente con recetas válidas en cualquier farmacia en Estados Unidos. Y esto va a ser sin costo. Tenemos un fondo de... Perdón. Una acción directamente para los más vulnerables, Francisco, pero cuéntanos, ¿qué tiene que hacer la gente que desea recibir este beneficio? Bueno, básicamente es estar muy pendiente. Ahorita, justamente, en un momentito, vamos a destapar y se va a abrir la página fuerza migrante punto org, fuerza migrante punto org. Y ahí van a estar todas, todas exactamente las recomendaciones y las indicaciones de cómo recibir estos beneficios, Wendy. Francisco, ¿hay fecha límite para inscribirse? No, no hay fecha límite. Es una campaña de aproximadamente ocho a diez semanas. Y también lo más importante es que estamos recaudando hasta un millón de dólares que vamos a distribuir entre las personas más afectadas por esta emergencia. Así es que todas las instrucciones van a estar en fuerza migrante punto org y se las vamos a transmitir a ustedes ya en más tardecito para que las promuevan también entre toda la comunidad a nivel nacional en Estados Unidos. Francisco, tengo entendido que en esta iniciativa cuentan también con el apoyo de distintas celebridades del medio artístico que son muy cercanas a nuestra gente. Cuéntanos quiénes son y qué están haciendo dentro de este proyecto. Bueno, ellos son nuestros embajadores de buena fe y nos están apoyando bastantísimo. Uno de los mayores, bueno, todos son bien grandes, pero son los tígeres del norte que vamos a tenerlos también como embajadores. Tenemos a nuestra amiga Salma Hayek también que está dispuesta a poner su nombre y tenemos actores, tenemos comerciantes, tenemos empresas de primer nivel que nos van a apoyar en esta gran en esta gran campaña que vamos a hacer para apoyar a nosotros, a nuestra comunidad migrante. No, pues sí, grandes personalidades, Francisco. Y algo que estén haciendo las organizaciones a las que perteneces para apoyo a la comunidad en medio de esta crisis, algo más. Bueno, justamente estamos donando comida. Hay que estar muy atentos en las noticias con ustedes y por todos lados, porque hay mucho apoyo, hay mucho apoyo que nuestra comunidad no se sienta sola. Hay apoyo de incluso financiero, hay apoyo de comida y más que nada apoyo también de nuestras autoridades. Así es que nosotros como organizaciones, como COFEM, Consejo de Federaciones, como Fuerza Migrante, estamos con ustedes para apoyarlos. Francisco, este gran anuncio lo vas a dar justo cuando terminamos nuestro programa a la una de la tarde. Haz la invitación a la gente para que se conecte con ustedes. Claro que sí. Inmediatamente conéctense con fuerzaemigrante.org o en nuestra página de Facebook, Fuerza Migrante, y ahí vamos a estar en vivo dando justamente este gran anuncio a nivel nacional. ¿Verdad? Entonces, es muy importante estas tres acciones que vamos a hacer y mucha gente, quizá millones de personas se van a beneficiar de estas acciones que estamos haciendo como fuerza migrante. Eso estoy segura que lo van a hacer millones de personas porque va al sector indocumentado que no está recibiendo ayuda, lamentablemente. Y que se la están partiendo por nosotros y por toda la gente de este país. Francisco, muchísimas gracias por tu tiempo, migrante, por tu activismo, tu apoyo y solamente todo lo todo el esfuerzo que le estás echando. Cuídate mucho. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.